Chile registró 49 fallecidos en las últimas 24 horas por COVID-19, lo que se supone un nuevo registro récord y eleva el total de decesos a 290, mientras que en cuanto al número de contagios contabilizó otros 4.654, situando la cifra total en 86.943 y superando a China, donde se inició la pandemia. De los 4.654 nuevos contagios, 4.128 presentaron síntomas, mientras los 526 restantes correspondieron a casos asintomáticos, detalló este jueves el ministro de Salud de Chile, Jaime Mañalich, informó Isaac Pérez.